Bienvenidos de nuevo al canal de SoloBici. Hoy os presentamos una de las novedades más esperadas del año y no nos referimos a una bicicleta sino a la nueva generación de transmisiones electrónicas de SRAM para mountain bike. Los nuevos grupos SRAM XX, XXSL y X0. La firma norteamericana lleva 11 años consolidada como la referencia absoluta en grupos de cambio monoplato en ciclismo de montaña y los últimos cinco años han servido para coronarse como los reyes en transmisiones electrónicas. Desde el grupo XX1 hasta las versiones más accesibles, toda la serie Axess de SRAM basada en un accionamiento del cambio electrónico e inalámbrico ha supuesto una revolución en nuestro deporte. Para SRAM el éxito no ha sido solo en el mercado, en competición también han arrasado independientemente de la modalidad. Por supuesto, Nino Surter ha sido el rostro más visible en los triunfos de SRAM y de la tecnología Axess durante todos estos años. Pero a pesar de todo este legado, SRAM ha decidido que es el momento de dar un nuevo salto en prestaciones, desarrollando tres nuevos grupos electrónicos de alta gama. Y ojo, porque no se trata de una mera evolución. Estamos ante una revolución que marcará el camino a seguir por el resto de grupos de transmisión de la marca en el futuro. Más de 200 personas se han involucrado en el desarrollo de esta nueva generación de grupos de cambio. Conviene dejar claro que SRAM ha desarrollado al mismo tiempo tres grupos diferentes, XXSL, XX y XX, con varios elementos en común, aunque cada uno de ellos para disciplinas diferentes. El grupo SRAM XXSL es el más ligero y deportivo y está pensado específicamente para cross country y de competición. El grupo SRAM XX, que hemos montado en solo bici, tiene un perfil más cercano al trail y su capacidad es más versátil. Mientras que el grupo SRAM XXSL está concebido para las disciplinas más radicales, así como para bicicletas eléctricas. Y vamos con el que es, sin duda, el componente más disruptivo de la nueva serie SRAM XXSL, el cambio trasero. Como puedes ver, la principal novedad está en la ausencia de patilla de cambio. El desviador trasero se ancla directamente al cuadro, al eje de la rueda concretamente. SRAM no se ha preocupado por ocultar su nueva tecnología y desde hace meses hemos podido ver a los mejores atletas de la marca probar este cambio incluso en competición. Y es que no se trata de un desarrollo surgido de la noche a la mañana. Su origen se remonta al lanzamiento de las patillas de cambio UDH. SRAM presentó estas patillas universales con la intención de estandarizar las patillas del cambio y evitar que cada marca de bicis utilizase una específica. En la actualidad, más de 210 modelos de bicicleta son compatibles con el estándar UDH, algo que ha permitido a SRAM dar este paso y desarrollar un nuevo cambio trasero sin patilla, o hangerless. Así pues, si quieres montar un cambio SRAM XXX, lo primero que debes saber es que tu cuadro ha de ser compatible con el estándar UDH. Y ahora bien, ¿cuál es el motivo para fabricar un cambio trasero sin patilla? Según SRAM, la patilla del cambio tiende a doblarse cuando hay un impacto por una cuestión de seguridad. Y es que es mejor romper la patilla que romper el cambio. Pero una patilla doblada puede provocar imprecisiones en el cambio y, en el peor de los casos, meterse en la rueda y causar un daño masivo. Para evitar estos inconvenientes, SRAM ha preferido desarrollar un cambio trasero extremadamente reforzado y resistente, es decir, que soporte los impactos y que no afecten a la precisión en el cambio. Su diseño es más integrado y se ha prescindido de material innecesario para aligerar su peso al máximo. Además, cuenta con una roldana inferior sobredimensionada, denominada Magic Wheel, con un mejor giro y la estructura está pensada para un mínimo mantenimiento. De hecho, debido a que su montaje es universal, carece de los tornillos High y Low para ajustar el cambio. El peso del cambio trasero SRAM XXSL es de 440 gramos, mientras que el de la versión XX que ves aquí es de 465 gramos. Es algo más pesado que los 375 gramos de la versión XX1, aunque hemos de descontar el peso de la patilla del cambio. Por cierto, dado que el cambio es más potente y contundente, requiere de mayor fuerza para activarse, y es por ello que la duración de la batería se ha reducido sensiblemente respecto a los cambios access anteriores. Y pasamos al cassette, otro de los elementos que cambia su diseño notablemente. Al igual que sucede con la caja de cambio, encontramos tres series Eagle diferentes, XXSL, XX y X0. Este cassette es una de las claves en la mejora del rendimiento del nuevo cambio XX. SRAM ha renovado el diseño del dentado X-SYNC para que sea capaz de cambiar con precisión, incluso soportando la máxima presión desde las bielas. Ya no será necesaria la clásica pérdida de presión en la pedalada durante los cambios más bruscos, y es por ello que esta transmisión será un éxito en cross country de competición y también en bicicletas eléctricas. Por otro lado, SRAM no ha querido aumentar el rango del desarrollo de sus cassettes y sigue ofreciendo 12 coronas con un dentado de 10-52 dientes, pero sí ha mejorado el escalado de los piñones superiores, pasando ahora de 38 a 44 dientes en lugar de 36 a 42. Los tres cassettes están diseñados para conceder una línea de cadena de 55 milímetros, forzando menos el cruce de la cadena y, por tanto, con un menor desgaste. En la versión XXSL, las tres coronas superiores son de aluminio, mientras que el resto son de acero endurecido. En el cassette XX, solo la corona superior es de aluminio. El peso del cassette SL es de 345 gramos, mientras que el de la versión XX que puedes ver aquí es de 380 gramos. Turno ahora para analizar el crankset. Las bielas XXSL son de fibra de carbono con el núcleo hueco y sigue siendo el juego de bielas con certificación ISO más ligero del mercado. Las bielas XX Eagle también son de carbono, aunque con el núcleo de espuma. Además de ligeras, destacan por su enorme rigidez. Las bielas XX Eagle, por su parte, están disponibles únicamente en aluminio. Como puedes ver, los platos también presentan un nuevo diseño y, dependiendo del modelo, están disponibles de 32 a 38 dientes. De hecho, SRAM ha desarrollado platos Eagle con rosca, de anclaje directo e incluso modelos específicos, compatibles con los motores de e-bikes más populares. Nuestro modelo de test incluye este curioso guía cadenas que es extraíble. Pero quizá lo más interesante del juego de bielas está en el interior, y es que todos los grupos incluyen la posibilidad de adquirirlos con potenciómetros. En la serie XXSL han desarrollado un medidor de potencia integrado en la araña del plato, muy ligero y de alta precisión, más menos 1,5%. Además, el sistema Magic Zero revisa y calibra automáticamente el potenciómetro durante la marcha, aunque la duración de la pila se estima en 200 horas. En nuestro caso contamos con un potenciómetro integrado en el eje de la biela izquierda, que es de aluminio. Queda perfectamente protegido, es totalmente estanco y su duración asciende a 400 horas antes de agotar la pila. Por cierto, también se han desarrollado cadenas específicas para la nueva generación SRAM XX, una para cada uno de los tres nuevos grupos. El diseño plano de la parte superior nos recuerda a las cadenas de los grupos de carretera, pero no son compatibles entre sí. Y terminamos con un elemento fundamental que también ha cambiado por completo, el nuevo mando AccessPod. SRAM ha querido dotar a su pulsador de un tacto más cercano al de pulsar un botón y propone estos dos botones ergonómicos, que por cierto son extraíbles e intercambiables. Gracias a su diseño son ambidiestros, es decir, podemos colocarlos indistintamente en un lado u otro del manillar y además se puede regular fácilmente la proximidad con el puño. Quedan más cerca de la mano para retirar lo mínimo el dedo pulgar del manillar, aunque no cabe duda de que quedan también más expuestos que los anteriores mandos Access. Por cierto, este mando, así como todos los elementos del ecosistema XX, se pueden configurar en la aplicación móvil de SRAM Access. Para terminar, aunque hemos querido dedicar este vídeo a la presentación de los nuevos grupos de transmisión, no podemos pasar por alto que al mismo tiempo SRAM ha presentado un nuevo set de frenos Steel, tanto en la gama Code como en los Ultimate que hemos montado. Se han diseñado para combinar con la transmisión y destacan por el diseño de las manetas en paralelo al manillar, mucho más integrado y con menos longitud de cable al frente. En solodici.es hemos publicado un artículo con más información sobre todos los elementos del nuevo ecosistema SRAM XX, los pesos de cada componente y el precio final de cada producto, así como un análisis en marcha del cambio y de los nuevos frenos. ¡No te lo pierdas! Y como siempre, recuerda suscribirte a nuestro canal, pronto habrá más novedades. Nos vemos en el próximo vídeo.